Van creerse en las alturas, con sus voces de cristal, van cantando gloria al niño, a los hombres cantan paz. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Oh, tempered, what is jubilee, what is all so happy share. What great brightness did you see, what glad light is in your ear. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Hoy se cumple la promesa, nuestro Dios nos va a salvar. Hoy los ángeles cantemos, para siempre suman a Gloria, in excelsis Deo. 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 Gloria in excelsis Deo